...buenos días, mi nombre es Ignacio Carmona... ...y estáis viendo lo que es la cocina a las entrañas... ...del restaurante El Imperdible. Lo hemos preparado en este caso con corvina... ...¿vale?, hemos comprado una corvina grande... ...la hemos despiezado entera... ...le hemos quitado lo que es la espina, le hemos quitado la cabeza... ...y ahora vamos a cortarla, la vamos a cortar en taquitos pequeñitos... ...para después macerarla... ...es importante congelarlo, ¿vale?, porque tenemos el temita del anasaki... ...que hay que matarlo y como sabéis pues la manera de matarlo es congelándolo... ...eh, la maceración del pescado, pues depende ya de los gustos... ...yo creo, creo que para que el pescado salga jugoso y para que quede bien... ...hay que macerarlo el mínimo tiempo posible... ...prácticamente alinearlo y llevarlo a la mesa... ...eh, y después, pues dependiendo del gusto de cada uno... ...si nos gusta más curado o menos curado, pues darle más tiempo o menos. Bueno, vamos a hacer la leche de tigre... ...vamos a coger limón... ...lima... ...vale, lo exprimimos un poquito... ...como veis, no le apretamos mucho... ...sólo lo justo, para sacarle el zumo... ...y sobre todo ahora con la lima, para que no nos amargue... ...no nos amargue mucho, ¿vale?, y con la lima lo mismo... ...en este caso, yo he echado un limón y le vamos a meter dos limas... ...voy a proceder a picar la cebollita, cebolla roja... ...siempre cortada muy fina, ¿vale?... ...le vamos a poner un poquito de cilantro, ¿vale?, picadito... ...bueno, y ahora lo vamos a dejar macerando un poquito... ...mientras que preparamos lo que es el plato... ...entonces le vamos a poner una base... ...eh, lo que hemos hecho es una crema de zanahoria con jengibre... ...le vamos a añadir, ahora ya... ...lo que es la leche de tigre... ...o sea, lo que es el ceviche, puramente... ...bueno, le vamos a añadir un poquito de zumo... ...vale, le vamos a poner nuestra crema de aguacate... ...que vuelvo a decir, no es guacamole, es una cremita de aguacate... ...no es guacamole porque no es el mexicano, no lleva las especias mexicanas... ...no lleva el tomate, no lleva tal... ...le vamos a poner unos puntitos... ...le vamos a poner un poquito de cilantro... ...y por último, nosotros lo que hemos hecho es el maíz... ...lo hemos deshidratado, tenemos la deshidratadora... ...lo deshidratamos y después lo hemos preparado una... ...un polvo, digamos... ...con una mezcla de especias que preparamos nosotros... ...y bueno, yo creo... ...que aquí lo tenemos ya listo... ...nuestro ceviche de corvina... ...como he dicho al principio, estáis invitados a pasar por... ...por Estalante del Imperdible, probarlo y... ...y darme vuestra opinión, a ver qué os parece... ...prepararlo en casa si queréis, antes de venir... ...y después ya me preguntáis vuestras dudas... ...y qué os ha parecido y qué es lo que ha salido bien... ...y qué es lo que ha salido mal para que lo corrijamos... ...muchísimas gracias... ...buen provecho... ...y os espero por aquí pronto...